Hoy lo hizo Campo González, directora general del Museo Interactivo Papagayo y la verdad del estar en este tipo de eventos como Exposciencia, pues a nosotros es muy agradable, felicitar a los organizadores porque siempre que he estado, porque ya es varios años que llevo visitando este tipo de exposiciones, son los proyectos muy interesantes y siempre para el Museo Interactivo Papagayo, que como ustedes saben es un museo de ciencia y tecnología, pues este tipo de eventos nos enriquece y nos da nuevas ideas y han surgido varios proyectos, cada vez que venimos siempre nos surge un proyecto diferente para llevar a cabo en el Museo Interactivo Papagayo. Entonces, claro, asistir a todo este tipo de, y además con la creatividad, la innovación de todos estos muchachos que participan realmente es muy agradable. Yo la verdad me congratulo de este tipo de eventos porque a nosotros nos interesa mucho fomentar en el Museo Interactivo Papagayo precisamente todo lo que es la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación, y en este sentido, pues este tipo es el mejor foro para que nosotros podamos conocer a los talentos que existen en el estado, que son muchísimos, y que podamos además invitarnos al Museo Interactivo Papagayo para que también nos expongan este tipo de proyectos tan interesantes y que además son muy educativos para los niños y niñas que nos visitan en el museo. Yo creo que la investigación, la ciencia, la tecnología, pues a mayores, chiquitos estén, que la pueden absorber más, pueden tener un mayor aprendizaje y además pueden ir con la vocación científica más adelante. Entonces, bueno, nosotros somos promotores de este tipo de situaciones, ¿no? El Museo Interactivo promueve realmente que los niños se interesen en la ciencia y la tecnología, en la innovación y todo esto de la creatividad que da tan buenos resultados para ellos a nivel personal como para la comunidad, en este caso Tabasco, y bueno, y la participación que tienen además a nivel nacional. ¡Gracias!